Mati, ¿qué haces, hija? A jugar. ¿A jugar? ¡Ay, cómo se quieren! ¡Ana, Ana! ¡Esta no! ¡Qué haces, hija! Nace una ilusión Tiemblando hacia el sur Bella y bestia Oye, podríamos despertar a mamá, ¿no? Sí, le voy a contar un secreto, que no se entere nadie ¿Me das un beso? ¿Me das un beso? ¿Me das un beso? No ¿Me das un beso? No Venga, un besito en la mejilla, papá No, papá, yo soy bella Que sí, que yo soy bella Bella también Ahora tú Venga, ahora tú Aquí Aquí ¿Me llevo a Ana? Aquí Vamos a ver Vamos a despertar a mamá Vale ¡Mamá! ¡Mamá! Me he acabado las luces esas Si estaba despierta ¡Qué fuerte! No nos quería ni ver ¡Ve, ve! ¿Cuántas princesas hay en la cama? ¿Mm-hmm? ¿Qué me da esto, Ana? Mmm-hmm ¡Mamá! 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 ¿Qué estás tramando? jajajajajaja te quiero mi vida cuida al bebe anda voy ching 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 a mi? a mi me gusta el juego de tronos esta mona aqui no pero porque jonata siempre ha tenido una mala tutu respecto a la serie a mí me parece que es una serie que está muy bien pero prefería ver otra pero en cuanto acabemos elijo yo serie y ya está a mí sin embargo me parece que es una serie con muy buena trama muy buena trama que te engancha bastante en la trama pero yo no tan siempre tenía mala actitud con juego de tronos, no sé por qué él prefiero el Flash y Arrow y esas cosas y no, no tiene actitud porque está brincando ya en ver esas series y esta tarde lo que vamos a hacer es ir a la compra que nos hace falta estamos ya todos listos, solo falta que se peine Jonathan y nos vamos a ir a hacer la compra no sé si me recordáis toda la semana pasada diciendo tengo que ir a hacer la compra, tengo que ir a hacer la compra bueno pues llevo así intentando hacer la compra grande como dos semanas perfectamente soy un caso, no, no, tu culpa ninguna os voy a enseñar un asco, una cosa que tengo para el día del padre, para Jonathan una de las cosas, no y es esto de aquí esta es una de las cosas que hemos preparado Martina, Mía y yo para el día del padre y os lo voy a enseñar jope pues sí que viene bien envuelto viene súper súper bien envuelto me han puesto hola bonita esperamos que os guste mucho el cuadrito y que el papá se lleve una súper sorpresa muchas gracias por decirlo bonito en un día tan especial esta es una de las cosas que tenemos preparadas para el día del padre para Yoli a ver que te parece a ti Marti ¿te gusta? sí ¿muchas? ajá ¿muchas, muchas, muchas? ajá mirad muchas platillas no me diréis que es súper bonito son fotos de Jonathan con Mía y Martina que la han puesto ¡mía, mía! la han puesto en las letras de te quiero, papá de Martina y Mía y la tienda se llama Díselo bonito por si estáis buscando ideas así más originales para el día del padre pues que tengáis en cuenta que a mí esto me parece súper bonito ha sido bastante grandecito bastante grande tener en cuenta que esta es mi mano así que es bastante grande es como dos manos prácticamente mías y es súper bonito las fotos que más me gustaban de Jonathan con Mía y Martina lo voy a guardar en algún sitio donde Jonathan no pueda mirar bueno pues mientras que esperamos a que mamá termine y tal está aquí en el pasillo sentada con Martina y vamos a hacer sobre el sorteo ¿vale Martina? sí esta vez la imagen era esta yo os preguntaba que había en la puerta que los he tomado con el móvil y son unas esposas como han acertado un montón de gente habéis comentado 1200 hemos batido récord y esta vez pues lo va a elegir Martina a ver que cargue todos los comentarios ahí empieza ¿no? perfecto voy a poner aquí sobre mis piernas Martina toca uno toca dale a uno el que tú quieras no, no, dar, dar sí, toca ¿esta? Anika 1027 a ver que ha respondido las esposas de Tamara perfecto pues Anika 1027 un saludo y te seguimos dile hola Anika dile hola hola bueno pues ya nos vamos tenemos que ir a la compra como os hemos comentado y ya Jonathan está abajo esperándonos que hemos tardado un poquito más porque tenía que que dejar programado el vídeo para que se subiese para esta tarde así que que hoy he ido de pisa y corriendo y vamos he tenido el vídeo por los pelos prácticamente y y mirad mía que bonita va con el conjuntito este que era de Martina que era de leopardito y me encanta es que es súper bonito la verdad es que y cada vez que le pongo ropita de Martina de cuando era pequeña me entra una melancolía y y una ganas de llorar de decir pero es que hace nada que había mi niña Kim cuando ha crecido tanto de verdad es que es increíble eh como pasa el tiempo de prisa pero bueno la verdad es que la ropa de Martina la tengo prácticamente nueva toda así que la está aprovechando mucho mía es lo bueno mira y ya están ahí esperándome y para bajar a comprar pues he preferido ponerme largo baby porque creo que va a ser menos lío que que ir con el carro así tengo las manos libres y podemos ir cogiendo cosas los dos incluso Jonathan no iba siendo el carrito de Martín a coger a coger lo que pasa es que Martina la podemos sentar en el carrito de la compra de la casa serrano ¿y cuál es el lema de los serranos? uno más uno son siete uno más uno así que ya sabes nos tenemos que poner a ello no no vamos siete ya te digo yo que ni de coña no claro vamos Martina a comprar mi soy tu Rapunzel amo Martina adiós adiós bueno hoy compramos a casita que hay fútbol ay madre mía por fin me vamos a hacer la compra y si me veis con el móvil es que estoy subiendo la foto está para recordaros de que hay video aunque todos los días decían yo en el perdona casi te tiro el móvil así que nada vamos a comprar ¿cuánto dices que no vamos a gastar en la compra hoy? como siempre ¿qué? pues sobre una doscientos euros la compra del mes 180 venga me la juego aunque luego la carne fruta y eso la compramos en otro lado mira el cuchufletilla acabamos de empezar a hacer la compra y mira como vamos ya vamos lleno con productos de limpieza con productos de limpieza solo con productos de limpieza ¿qué? ¿qué? al final del otro día no te has que nada ¿eh? es que iba bien mira esta mía ahí que se ha puesto un poquito no le gusta la calle es esta la siguiente no es esta ya por eso es esta la siguiente pues vámonos venga Marti vamos venga ¿por qué te paras? venga vamos andando le molesta el pelo a mí ¿y tú? ¿tú qué? ahí de jajas ¿te molesta el pelo? tenías una coleta hecha que te ha hecho papa ¿y has decidido? uy has decidido ¿has decidido quitártela? pues ya no tienes coleta uy pelo el pelo vamos a casa ahora mira tienes un montón de zumo en los morros a ver esos morros manchados ¿qué? me la pido para estarán no bueno cuchufletilla ya llevamos un ratito en casa he venido he quitado una lavadora que tenía por doblar y por guardar y he puesto otra lavadora porque ya sabéis que en mi casa las lavadoras son infinitas y la verdad es que Martina mirad se ha quedado frita viendo los dibujos viendo los dibujos y es que claro sin echar siesta nos la hemos echado nos la hemos llevado a la compra y claro sin echar siesta mirad como se ha quedado dormida con Ana mirad con la mano así y esto que la hemos arropado ¿vale? viendo los dibujos súper cansada estaría la pobre y nada mirad este es el labial que me compré ayer por cierto que es este de aquí ahora últimamente desde que se oye le da por gritar a esta niña uy pero no te enfades pues mirad es este de aquí el que me compré ayer y me mola porque mirad es como muy nude pero aparte de que no mancha no reseca y no como que no se cuartea dura un montón no manchas nada ni al besar a la niña ni nada así que me gusta un montón y también he usado me he puesto hoy la base de maquillaje que me compré ayer la de infalibre total cover de L'Oreal y debo de confesar que no me gusta tanto como esta como la que me regaló Jonathan no me gusta tanto esta como que cuesta un montón extenderla te tienes que echar mucho no sé no me ha llegado a convencer creo que sinceramente queda más bonita esta base de maquillaje queda como mucho más bonita no sé mucho más natural diría así que no sé gracias a Jonathan descubrí la base de maquillaje que más me gusta del mundo mundial y Jonathan se va a duchar guapo guapo pues nada a ver el fútbol así bueno aunque no sé porque creo que ya hemos comprado filetes de pollo para cenar y yo me lo voy a hacer son y 34 creo que me queda todavía no sé si en ensalada o como me las haré sí te lo vas a hacer en ensalada porque tú lo vas a hacer yo ¿sí? sí y mañana comemos lentejas ay sí que la ha dado ahora Jonathan que quiere hacer las lentejas es que claro he hecho un las últimas lentejas las hice yo he hecho bueno las hice yo las hice yo pero bueno vale las hice yo ¿quién estuvo ahí atento de calentarlas? ah bueno él las calentó yo hice el sofrito y tal claro pero la última vez que yo hice el sofrito y tal y tú las quemaste se la lloran a perder han salido malas por mi culpa que lo que te estoy diciendo que me voy a duchar qué bonito mira qué sexy así sexy time a locked in door ay me llevo mi gordi ay nada mucho plantillas uff tiene un sueño mira como se restriga la carita se restriga con toda la carita está gordi me llevo la clavefacción y si no me muero de fe si ponte la oh que fea marty a ver yo pon pum 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 petes de pollo ya troceaditos Marti mira ¿Por qué ya troceaditos yo? Martina es evidente, pero ¿por qué yo? Porque yo ahora cojo a Mía Y el Madrid va ganando Pues enhorabuena Además que estaba viendo el fútbol Ha sido la segunda parte, he aprovechado la cena Y he picado cebolla con Y unos ajitos ahora para hacer el sofrito Ahora más tarde Y ha sido volver al salón Y he visto que el Madrid de repente ganaba ¿Vas a comer? ¿Que se acaba de despertar mi niña? Yo verás Esta noche No va a haber un día Que ahora acueste en su cama Porque va a estar más activa que nosotros Una cosa que no hemos conseguido todavía en este tiempo Es que Martina coma huevo, ¿verdad? Entonces siempre que le damos pollo o pescado Se los tenemos que dar empanados para así meterle un poquito de huevo Porque si no, ni en tortilla francesa Ni en huevo, ni en huevo cocido Ni en tortilla patata En nada, ¿verdad cariño? Y está comiendo con la mano, pero te trae un tenedor Mira Todo Todo ¿Esto? Por cierto, quien tenga trucos de cómo partir cebolla sin llorar Que nos los escriba en los comentarios Típicos de chicles y cosas así Escribínoslo porque yo me gusta las gafas de sol Y he llorado, sí Pero he sido el partidor de cebolla con más suave de este bloque por lo menos ¡Qué tonto! Me gusta la gafas de sol Por si acaso, digo, a ver si... Yo sí que es una nube, ¿no? De... Así un gas que al partido de cebolla te sube Pero digo, bueno, lo mismo con las gafas Te sube la bilirrubina Y mañana... ¿Ves una foto? ¿Mañana te pone las gafas? Bueno, mañana me las dan Me las pondré cuando yo lo vea No, te las pones mañana Que para eso ya no se me ha gastado un dinero Y yo me quiero hacer unas Pero ya me las haré De antirreflejante azul De antirreflejante azul Para... Como estoy muchas horas con el ordenador Y con el teléfono ¡Uy! Martín Pues... Hacérmelas para que no se me canse tanto la vista Porque sí que es verdad Que últimamente me duele un montón La zona de aquí De la cabeza y de los ojos Los tengo súper cansados Creo que si me las pongo Puede que me... Que me sienta mejor ¿Sabes? Que me... Que no me duela tanto la cabeza No sé, cuchufretilla Si alguna de vosotros también tenéis Alguna de ese tipo de gafas Así con antirreflejante azul Para lo que son los ordenadores Y la tele La tablet Y todo ese tipo de cosas Pues me diréis que tal Os ha funcionado Si notáis que os duele menos la cabeza Y esas cosas Pues eso Vamos a... Vamos a... Va, voy a recoger la mesa Y voy a empezar a pochar la cebolla y tal Para las lentejas Esta señorita ¿Qué va a hacer? Este estoy enseñando a ti como la ¿A yo? Sí ¿Qué? ¿Tú pensabas que le decía a Ana? Sí Pues tú esto es un poco loco Pues pensaba que ella era Ana Pues... Yo editaré ¿A ti qué te pasa, bombón? ¿Qué cariño? Está cansadita ¿Ha capito a penalti? No Porque se ha enfadado Y también por cierto Que ya somos más de 95.000 Joder, eh Que se dice rápido 95.000 ¿Qué me dijo a mí? Que el día que cogí La tablet El iPad Y me puse enfrente Para hacer un vídeo Que bueno Es que si lo veis Yo me muero de vergüenza Cada vez que lo miro De verdad Porque muchas veces Llorarán Que es un poco capú Pues coge Y me pone El primer vídeo Y se ríe de mí Y empieza Mira lo que hacía esto Pero que su primer vídeo En realidad no es el primer vídeo ¿Por? ¿El primer vídeo de tu canal O es tu primer vídeo? Igual es mi primer vídeo Otro Voy a ponerlo Un fragmento Donde descubro Y sé que es un Su primer vídeo O no es su primer vídeo Darme un segundo Que lo busque Vale, mirad Este es el último vídeo O sea, más para abajo No hay, ¿sabes? Y más para arriba Están todos los demás, ¿no? O sea, sería el primer vídeo De todos Mira, Tamara Te digo por qué No es el primer vídeo De todos ¿Por qué? Porque si pincho en él Lo vais a ver Aparte de que el audio Dolby Surround Totalmente Mira Mirad Que tiene intro Con imágenes de vídeos Que no han salido Mira Que eso tiene una explicación Que yo Cogí y grabé Varios vídeos Primero grabé El test de embarazo Los test de embarazo Luego los test de evolución Luego grabé los míos Y todo eso Y luego los fui subiendo No los subí Nada más que lo Lo hacía Pero entonces A lo mejor grabaste antes El test de evolución Que este que estamos viendo Sí, pero El primer vídeo Que subí a mi canal Es ese Que es a lo que yo me refería Bueno, espera Que ya pongo el saludo Que no me cuesta nada Obviamente El primer vídeo Que grabé Eso somos nosotros ¿En dónde? ¿De la eso? Eso en Mallorca Mallorca Obviamente El primer vídeo Que he dado en mi vida Yo qué sé Fue el día de Mautizo O no Pero Grabábamos antes De ser youtubers Grabábamos Nuestra vida Tú grababas Bueno, yo grababa Los patitos Hola chicas Hola Tamara Madre mía Madre mía Madre mía Me voy a sentir Como mucho más embarazada Bum Pablo Coelho Cuando ve a la embarazada Me voy a sentir Como mucho más embarazada Clarice Bueno, ya está bien Y quién me iba a decir a mí Cuando subí ese vídeo Por primera vez Que íbamos a ser Una comunidad Tan grande Con gente Tan buena Que forma Nuestra comunidad De Cuchofletillos Y todo Todo esto Es que es genial De verdad O sea Yo me siento súper Afortunada De tener a mí Cuchofletillos Es súper guay Es súper guay La verdad Sí, es genial Yo lo veo Y flipo Y flipo también Porque pienso que es como El sueño La meta Que está alcanzando Otamara Y que le ha costado Y que está en ello ¿Sabes? Porque voy a contar Una cosa Un secreto Una vez me dijo Jonathan hace un montón Un montón Pues eso Dos años y pico Me dijo ¿Cuál es tu meta en YouTube? Y dije Cuando llegue a los 100.000 Cierro el canal Y me voy Y ya está O sea Como yo lo veía Como imposible Para así Si, es verdad Yo te acuerdo Que pudiese llegar A los 100.000 Dije Cuando llegue a los 100.000 Mi meta Es llegar a los 100.000 Cuando llegue a los 100.000 Cierro el canal Así que Pero nada No se va a cerrar Agradeceros el apoyo Que recibimos todos los días Tanto como Con vuestras visitas Con los likes Con los dislikes Porque es apoyo Aunque sea negativo Con comentarios Con todo Y nos gusta El Y nos gustaría Incluso El interactuar más Aparte de algún juego El tal El tener más contacto Con vosotros Pero como O no vivís donde nosotros O cuando nos vemos Es como muy ¿Sabes? Hola Hola Me encanta El cariño Que tenéis Hacia nuestras hijas Sí Los comentarios Tan bonitos Que dejáis Nunca Y un mal comentario Sobre Sobre Las niñas Lo que las queréis Lo que Es que Tanto para vosotras Como para nosotros Formáis parte De nuestra vida Y formáis parte De nuestra familia Y eso es algo Y súper bonito Y súper bonito De verdad O sea Nosotros cuando hablamos Con nuestra familia Y eso es que Se lo decimos O sea Esto es increíble Para nosotros Y Tamara Pues como os contábamos Tamara ya tiene planeado Lo de los 100.000 Tamara tiene planeado Ahí está Lo que se va a hacer Y yo Quiero Como se va a hacer Aunque lo tengo que hacer yo Que soy bastante Cafre Para el tema de la edición Pero me encantaría No os lo vamos a contar Mejor suscribiros Y verlo Es que Va a ser una pasada Lo que tenemos preparado Para los 100.000 Yo creo que Va a ser de los mejores Vídeos de los 100.000 Que nunca habréis visto En todo YouTube Toma ya Y tenemos ya preparado El vídeo de los 10 millones De suscriptores Es increíble Tenga un millón De suscriptores De Tierra el canal De Tierra el canal No Eso sí que es imposible Imposible Que tú te dieras el canal No, no Que Yo quiero usar el millón No hay nada Imposible Sino con paciencia Cuchubertilla Se nos acaba de ocurrir Una idea Para el vídeo De los 100.000 Que ya sabéis Que va a ser El mejor vídeo De los 100.000 Del mundo Vamos Que YouTube Voy a sacar el flash De la emoción Aunque no lo voy a pasar O sea Ese vídeo lo va a petar Va a ser el mejor De los 100.000 Pues si queréis participar Como parte de nuestra familia Que sois Y pues tenéis que formar Parte de ese vídeo Así que se nos ha ocurrido Que nos mandéis Un vídeo Muy cortito Contándonos algo Lo que Para ti es Esta familia Esta comunidad De cucharetillos Que forman En vuestra vida Lo que os gusta De nosotros Lo que queráis Pues me lo podéis mandar A nuestro email Ese vídeo Os pedimos por favor Que lo hagáis en Horizontal ¿Es? Sí, grabando con el móvil En horizontal Nunca en vertical Si lo envíes con móvil Por favor Porque para nosotros Es mucho más fácil A la hora de editar Que nos lo mandéis así En vertical ¿Vale? O sea Que os grabéis así Y nos contáis Lo que queráis Y así podéis formar Parte Bueno y así podéis formar Parte del vídeo De los 100.000 Que ya sabrís Que va a ser El mejor de todo Youtube De los 100.000 Y nada Que nos lo mandéis Al correo Que os lo dejaré Por aquí Y así Formáis parte también Y eso es lo que hace Ahora se sabe Que grita Se oye Se debe de hacer gracia Y grita Cuando le da la mano Y bueno Conchufletillas Pues espero que os haya gustado El vlog de hoy Mañana más Y mejor Dale a like Si te ha gustado Suscríbete Para ver Vlogs De lunes a viernes Y nos vemos Mañana Despídate tú por mí Y yo Sin antes despedirme Y quiero que veáis Otra vez esto No Tenían los dos tipos De desembarazo Que de embarazada Me voy a sentir Como mucho más embarazada Toma Adiós